Centenario Canal 13 presenta ¡Todo Chile debe pelear por su rival! Este domingo, O'Higgins Un libertador Que lo dio todo Para merecer su nombre Si usted tuviera un poco de honor, Rodríguez Habría ido a combatir como todos a Maipú A veces preferiría que se olvidara de mí definitivamente O'Higgins Este domingo 22 horas Héroes Un proyecto bicentenario Canal 13